Centroamérica, aquí estamos viendo ya al público en general que está divirtiendo en esta hora de la tarde como es que es sabido las palomas son las que condecoran el parque central con sus vuelos y sus cantos aquí las personas le dan maicito porque hay otras personas que lo traen para vender el maicito entonces eso es lo que se puede ver aquí en las tardes y en las mañanas también cuando vienen las amas de casa las madres de familia con sus niños a entretener a sus niños para que se den cuenta de de lo que es el entretenimiento de lo que es la vida de pequeños infantes aquí estamos ya viendo también el ambiente navideño y de fondo tenemos a la majestuosa hermosa fachada de iglesia catedral que ya cumple 500 años de haber sido edificada en esta ciudad entonces estamos notando aquí verdad los edificios del centro histórico de Quetzaltenango con sus vías panorámicas como lo podemos ver al fondo otro edificio de la casa de la cultura de occidente y otro entremez con el jardín los jardines del parque central con sus flores muy bien cuidadas cultivadas y también una vista panorámica de la casa no y a la vez vemos como el tranvía acaba de hacer su paso por este por esta vía